En inmediaciones del parque de la 93 se logró la captura de dos sujetos quienes acababan de llegar a la ciudad provenientes de Medellín y serían reconocidos ladrones de relojes de alta gama y joyas. Quienes al observar la presencia policial y cuando les solicitan un registro, emprenden la huida, inmediatamente se activan los cuadrantes con el fin de realizar el plan candado. Los presuntos delincuentes propinaron varios disparos a los uniformados, por lo que se desató una persecución en la localidad. Se interceptan dentro de la localidad de Chapinero, a los cuales se les encuentra un revólver traumático, son trasladados a la estación de policía de Chapinero, donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los sujetos eran reconocidos en Medellín por robar relojes Rolex y habrían llegado a la ciudad hace dos días y la motocicleta en que se movilizaban la habrían enviado por encomienda. Teniendo en cuenta que al parecer iban a hurtar las pertenencias de una persona, entre ellos joyas y relojes de alto valor que portaba. Ambos capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.